Hola periquitas, el día de hoy les traigo un poderoso remedio para el cabello rizado. En este caso les presento esta bolsa de maíz colombiano que por cierto les mando un saludo especial a todas las amigas de Amigos de Colombia, que sé que es de las que más se miran el canal. Pero si no tienen maíz colombiano puede ser cualquier otro maíz, también el amarillo. Gente, el agua de maíz es maravillosa, ayuda a reparar las fibras secas y las puntas abiertas de la melena, pues su almidón no solo logra mantener la hidratación natural del cabello, sino que también ayuda a absorber y mantener bajo control el exceso de grasa en el cuero cabelludo, consiguiendo así un cabello más sano. Para hacerlo solo necesitaremos 200 gramos de maíz y los pondremos en una olla con una taza de agua. Lo dejaremos hervir hasta que el maíz esté blando. Si ven que absorbe mucha agua, vayan añadiendo más. Finalmente colaremos el maíz y nos quedaremos con el agua. Esta agua, como les dije, tiene muchos beneficios para el cabello rizado y podrían potenciarla con aceites como de ricino o almendras, pero ya por sí sola hace maravillas en el cabello. Modo de uso. Se puede aplicar antes o después del lavado a modo de acondicionador natural y se deja actuar por 40 minutos. Luego ya se enjuaga como normalmente. Den este potente agua de vitaminas y proteínas a sus cabellos y ellos responderán creciendo saludables y con rizos hermosos. Solo hagan la prueba y verán. Si les gustó den a like y las veo en un próximo vídeo. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!